estoy preocupada que te vas a amar y tú siempre estás preocupada que estamos aquí muy tranquilita con esta arena tan finita y esta brisa tan maravillosa yo veo que eso no es motivo de preocupación vamos yo lo veo más motivo de alegría no te creas porque como no cuidemos el medio ambiente de aquí ahora vamos a estar tomando el sol casa con la bombilla ahí lleva razón porque hay que concienciar a la gente que hay que reciclar el vidrio mira así nombrado el vidrio y se me han puesto los ojos vidrios para poder estar en la playa divinamente para seguir disfrutando del sol aquí con mi gente debemos preocuparnos de cuidar nuestro medio ambiente reciclando continuamente el tarro de mañonesa el botellín de cerveza la jacicuna de mesa paliglú el batido de fresa paliglú y si te llega un mensaje flotando en una botella por una poesía muy bella el mensaje te lo que das tú y la botella paliglú la botella paliglú la botella paliglú y si la botella paliglú la botella mar y de dónde viene o mira vengo de conciencia a la gente de que hay que reciclar vidrio hasta el verano y esta cervecita hombre esta cervecita porque el de chiniquito lo visto yo que se está relajando con el reciclaje le digo mira dame tres cervecitas que vamos a reciclar pero esta cerveza tan llena hombre no la voy a traer vacía nos la tomamos la reciclamos y ahora vamos a brindar por el medio ambiente la botella paliglú la botella paliglú perdón medio ambiente la botella paliglú la botella paliglú